Mi nombre es Cristina Bendaño, soy del municipio de Acaburamita. Me inscribí en la Agencia Nacional de Empleo y ya me encuentro aquí trabajando en la empresa de CEP Ingenieros y estoy feliz y es real. Los invito a que inscriban a la plataforma de Agencia Nacional de Empleo. Gracias por ver el video.